¡Vamos! ¡Olé! ¡Prepárate el próximo compadre! ¡Venga, va, va! ¡Ajua! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sí, ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡No te lo pienses tanto, A ver! ¡No te lo pienses tanto! ¡Cuando tengas el agarre! ¡Sí! ¡No te lo pienses tanto! ¡No te lo pienses tanto! ¡Sí! 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 ¡Venga, venga, vale! ¡Venga! ¡Alegas! Eso es, eso es ahí amagando, 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 tocando así... Así sí, dale, así sí, dale. Así sí pueden salir las cosas, eh. Así, con ese movimiento pueden salir las cosas, dale, venga, va. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Parada de un pelo, es que te ponemos un segundo que sí, que te quito los comillas que salían sin pegar. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! No te quedes quieto Alex, no te quedes quieto. Cuidado con eso, eh. A medias no. Cojina para entrar. ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Ajale la mano, dale la mano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Aleksandri! ¡Vamos! ¡Vamos, Aleksandri! ¡Vamos! ¡Venga, chiquita, lo tienes! ¡Venga, chiquita, lo tienes!